El stand hoy exhibido es para darle a conocer a los visitantes lo que imparte el colegio dentro de las especialidades. Construcción Civil es dedicado a lo que es el área constructiva, programación, ejecución de obra, presupuestación, dibujo técnico, que comprende lo que es todo el área de construcción, tramitología, tipos de sistemas constructivos, costos, qué tipo de herramientas necesitamos utilizar y saber y también se les da mucho enfoque a la parte del inglés como herramienta extra para la especialidad. Nosotros estamos ahorita promocionando la parte de la especialidad de ciberseguridad. ¿Qué trata ciberseguridad? Es una rama de la informática que lo que busca es entrenar a las futuras generaciones en el conocimiento de herramientas que van a permitir hacer pentesting, hacer estudio de análisis de datos, también hacer verificación de puertos, digamos eso a nivel de conocimiento ya más avanzado, para así detectar si hay una vulnerabilidad o no dentro de una empresa. Y es que hoy en día lo más importante son los datos, la información es lo más valioso para una empresa. Entonces eso es lo que se busca hoy en día, que lo que le ocurrió al país hace unos años atrás no siga ocurriendo, sino que ya tengamos población capacitada en ese conocimiento. Esto es parte de las carreras técnicas que ofrece el Colegio Técnico Profesional de Osa, lo cual fue dado a conocer durante la primera feria de empleo. Los organizadores invitaron a representantes del cantón como restaurantes, hoteles, turoperadores, empresas de construcción y otros. Recibiendo currículos para saber que contamos con talento humano en la comunidad de Palmar Norte y en sus alrededores. Nosotros somos una empresa de servicios, en la parte de los tours, hacemos tours de Manglara, avistamiento de ballenas, visitas a la Isla del Caño y Corcovado. Además tenemos lo que es el restaurante y el hotel. Venimos de parte de lo que es Hotel Brunca y restaurante y heladera Dix, que estamos ubicados aquí al frente del Banco Nacional. Nosotros venimos con la idea de que viene temporada, esperamos una temporada muy exitosa, muy buena. Y en la parte del hotel, lo que es recepción, lo que son mucamas, en la parte del restaurante, saloneros, cajeros, lo que es área de cafetería, heladería, y en la parte de cocina, como cocineros y ayudantes de cocina. También contamos con los puestos como de guardas, en lo que es la parte de la noche. Más de 100 currículums fueron presentados por los interesados, entre ellos estudiantes, quienes esperan obtener un trabajo para esas vacaciones de fin de año. Es la primera feria de empleo con motivo a la segunda expoferia del colegio como tal. Más de 100 personas se acercaron con una esperanza de dejar sus solicitudes de empleo y sus currículum. Y pues ellos nos han solicitado que más empresas tienen que venir. Ellos esperaban ver muchísimas empresas privadas y también solicitan el apoyo del gobierno local, el apoyo del gobierno de turno también, porque OSA necesita, necesita fuentes de empleo, necesita que alguien vuelque los ojos hasta esta zona. Y bueno, el colegio técnico está dándole la oportunidad de acercar a esas personas, a que vean que también como institución tenemos una proyección a la comunidad y podemos también brindarle ese apoyo que ellos requieren. Yo creo que al ser la primera vez, pues pocas empresas creyeron quizás en la actividad como tal, pero ha sido todo un éxito. Entonces el próximo año yo espero que más empresas se sumen a esta feria. Además se invitó a los estudiantes de tercer ciclo para que desde ya fueran conociendo los cursos que se van a dar para el próximo año en la sección técnica nocturna de esta misma institución. Entre ellos destacan contabilidad, secretaría de ejecutivo, salud ocupacional, configuración y soporte de redes y otras especialidades. Este colegio subió su matrícula en un 60% comparado a años anteriores, gracias al trabajo que se ha venido dando en la dirección y administración del centro educativo, donde los padres de familia desean que sus hijos estudien en esta institución. En el CTP de Osa hacen un llamado a las empresas del Cantón para que el próximo año se apunten a una segunda feria de empleo y así poder dar a conocer sus empresas en el Cantón de Osa.